I'm sorry So sorry Ya, 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 ya ¿Te das cuenta con el paro de la escala? Anda, para, anda, para, 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 para Porque me voy a descargar el diablo, para... Ay, ¿te das cuenta? ¿Alguien muere una tóptica? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Y cómo les falta la vida? Llegó el llanero solitario La otra anda llena de pelda ¿Y esa es la llave de tu departamento? No, ¿por qué? Para ir a hacer aseo Ah, bueno No chicos, ¿saben qué? Adivinen una cosa ¿Qué cosa? Tengo que hablar con mi mamá ¿Puedo hablar con tu madre? Sí, ¿puedo hablar con mi mamá? ¿Me permiten el teléfono? Sí, bueno, pero acuérdate que este teléfono es de Moraga ¿Cómo de Moraga? El que llama, paga Porque aquí se ha ido una cosa Ah, bueno, hoy me tengo moneditas Sí, me tengo moneditas Una monedita ¿Puedo hablar así? Agua así, sí, agua así Voy a hablar con mi mamá Ponte para Richie, ponte para Richie ¡Hola, mami! ¡Hola, mami! ¿Cómo que es hueco, oiga? Sí, ahí es hueco, oiga ¡Cállese ya! ¡Hola, mami! ¡Hola, mamita linda! ¿Cómo estás, mamita? ¿Yo? Ay, yo estoy bien, mamita Sí, yo estoy muy bien Sí, ¿sabes qué te tengo que contar, mamita? Sí, ¿sabes qué? Se va a cumplir tu sueño, mamita Ay, ¿sabes lo que vos siempre querías que yo hiciera, sabés qué? Practicar tenis Era una gran tenista Sí, tú, practicando tenis, mamita ¿Con un profesor, mamita? No sabés lo que es el profesor, mamita Te cuento, mirá Es alto Es de cabello castrán Ojos azules Todo musculoso Un bronceado Todo pelo, 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 pelo Sí, lo sabés Y está muy fuerte Está muy fuerte Sí, sí, realmente Es muy lindo, profesor Sí, te lo voy a presentar, mamita Sí Sí, sí Nace de mayo Desde junio y medio Sí, mamita Está ahí tonto Ay, que me dio un baído Mami No, nada Que me dio un soponcio Nada, nada Ay, no Uy, tiene baja presión, pobrecito Está caliente Siga, siga, siga ¿Sabés qué? Y me va bien practicando tenis Claro, tenis tarjeta de crédito Y me quedo contigo Mami Sí Ay, no sabés cómo Sí, no Estoy muy bien Con la práctica del revés Estoy fantástica con el revés Sí Y eso que ya estuve practicando Con el revés hace rato Tiene buen revés Ah, buen revés Tiene, tremendo Sí ¿Qué, qué, mamita? ¿Qué? Sí, sí No, no, me está yendo barba Todos me felicitan Ahí en el club Pues dice que soy la ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás abriendo acá? ¿Se ven las letras? ¿Se ven las letras? Si no te las colocamos más adelante Sí, ahí ¿Y la tirará la directora o no? Sí, sí La pincha, la pincha La pincha Y ahí puedes volver Puedes volver ¿Por qué? Insoportables Oye, ahora no importa No, yo no importa Ya no viene Ya llega y se coloca la ropa Y sale Se la coloca o se la saca Que te pille la Gladie Que te pille la Gladie No se me... Gladie es mi amiga Así que no se me están Cuídense ustedes mejor Bueno, ¿saben qué? Ah, ¿dónde yo? Yo me perdí ahora Ah, sí Mamita, ¿sabes qué? Es el reglón Mamita Yo voy en el tercer reglón ¿Sabes qué te tengo que contar? ¿Sabes qué? Me invitaron a un abierto internacional Claro, la abierta de Marruecos Tiene que haber sido ¿Qué, mamita? ¿Qué es todo? Ah, sí, sí No, no, no Me va súper bien El juego, mamita Acá el profe me dice Que estoy hecha una ¿Viste? Para los dobles Sí, para el whisky doble Pisco doble Hasta con mellizo lo hace Ay, me tenés que cambiar la hoja Mamita ¿Sabés qué? Ay, te tenía que contar una cosa ¿Sabés qué? Que los otros Iban a cambiar Erri, sueña a tu madre Erri, sueña a tu madre Es que a mi mamá Se le derriza por todo A mi mamá ¿Ponemos saludar a la mamá? Saludita a la mamá Saludala, mamita Mamita, te van a saludar Acá unos chicos amigos Aló, señora, ¿cómo está? No, ella está muy bien acá en Chile Ay, ya me cansé No, no, no Tengo ganas de hacer imitaciones de hombro hoy día No, no, no No, no No quiero las cosas No, no, no 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 Estamos actuando, querida, acá No somos de fierro Mami Vuelve, vuelve Mami Te digo que no me toques Mami Te voy a contar, ¿sabes qué? Ah, esto sí Que no lo vas a poder creer ¿Sabés que iba caminando por el parque O'Hill, viste? Y de repente no lo vas a creer En el medio de la laguna Sí, ¿sabés que me encontré? ¿Qué? Me encontré un yate Un yate Un yate, un yate No es yate Es un yate Un yate, un yate No es yate Un yate Un yate Un yate Un yate Ya te escuché, ya te escuché Es un yate, mamá Un yate de 70 pies, mamá No sabés Es muy bujosísimo, carísimo No sabés Y mamá, me encantan los yates ¿Sabés qué? Y tenía, tenía una inscripción en dorado Que decía este yate Es de... Ella Oiga No es mal con las improvisaciones hoy Bueno, mamita ¿Sabés qué? ¿Qué, mamita? Si querés una... Sí, sí, quedás tranquila Que cuando la primer copa que gano Te voy a regalar una copa Yo lo sabía, yo lo sabía Hija de madre alcohólica ¿Qué, mamita? Bueno, bueno Está bien, mamita Sí, estás contenta con la noticia, ¿viste? Sí ¿Querés ir en el yate? Sí, mamita Yo te voy a llevar en el yate Bueno, mamita Yo me voy, ¿sabés? Yo me voy porque me tengo que ir a practicar el servicio, ¿viste? Sí, hay servicio a domicilio Bueno, mamita Te dejo Me voy con la raqueta, ¿sabés? Bueno Yo te mando un besito grandote ¡Chao, mami! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, lo rico, mi papá! Vaya, ya anda el yate El yate Que tiene 70 pies Bueno, es para navegar o para caminar esa cuestión Indigriosos asesorantes ¿Saben qué? No, mejor no Me cae simpático usted ¿Por qué no me desean suerte? ¿Sí? Ah, sí, porque a ver si dentro de poquito voy a estar en los top ten ¡Chao! 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 Oye, 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 Chalo Te habla Giorgio para que nos identifique Yo con Giorgio y yo con Chalo Oye, Chalo ¿Tú crees que a esta mujer le va a ir bien en el tenis? Yo creo que sí, porque si le falla un hombre siempre tiene dos más Lo más importante en la vida es Sonreírle al mundo con optimismo y fe Siente cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo si podrás ser siempre feliz En risas tu vida ya puedes convertir Ríe y contacte a tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Suma el paso a las que te hagan sufrir Eres el signo largo y vuelve a sonreír